Hola que tal perros, perros Como todos saben, la gran chocolatada de Sideral ha sido cancelada Pero no ha sido cancelada perros, sino que Samir Velázquez Un youtuber conocido aquí en Perú, acaba de arruinar Él fue el que arruinó la chocolatada de Sideral Dejando a muchos niños sin regalos, sin chocolate, perros Decepcionante lo que acaba de hacer Samir Velázquez Este es el momento donde él hace supuestamente una broma Juntar a muchas personas y ir y arruinar la chocolatada Como se dan cuenta, él los reúne perros, él los reúne Todos estos jóvenes siguen las órdenes de Samir Velázquez Ya es que Samir Velázquez, como digo, es un youtuber muy conocido Y tiene muchos seguidores Y Samir Velázquez, supuestamente haciendo esta broma Arruinó la gran chocolatada Decir De verdad, yo no veo nada de broma esto Llamar al desorden de que hay muchas personas Correr De verdad, esto es terrible lo que acaba de hacer Samir Velázquez De verdad, agotar el cuchito con Chosumar ¡No, no! ¡Ey! Gracias.